Pero este super martes, como cada periodo de elecciones, nos arroja muchísimas preguntas. Y además de ser, por supuesto, colaborador de esta casa desde hace muchos años de foro, colaborador de Despierta, Javier Tello es una economista, filósofo por Oxford y además maestro en ciencia política por Colombia, nada menos Javier. A ver, Javier Tello, bienvenido. Y tengo una pregunta básica que se hacen incluso muchos electores. ¿Por qué estos candidatos en 2024? Estoy viendo el último sondeo de FiveThirtyEight, Joe Biden con un nivel de desaprobación de 56.3% y Rasmussen y Activot y Tiptine lo mismo, y Trump con un nivel de desaprobación de 52%. ¿Por qué estos candidatos y por qué la actitud de los partidos con estos candidatos? Carly Beria, muchas gracias por la invitación. Noelia, muchas gracias. Ana Lucía, muchas gracias por la invitación. En efecto, son preguntas en cierto sentido obvias, pero al mismo tiempo no lo son. Es decir, Biden es el candidato obvio en abstracto por ser el presidente en funciones, que buscaría un segundo periodo, lo que lo hace raro es su edad, por un lado, y su bajo nivel de aprobación y algunas otras cosas. Pero es totalmente normal que un candidato en funciones busque la reelección. Entonces, en ese sentido, en abstracto, no hay nada raro. Lo que es raro tiene sobre todo que ver con su edad y dudas sobre su capacidad de ganar. En el caso de Trump, sí es algo mucho más raro. Esto no se había dado desde Grover Cleveland. Es decir, por lo general, un presidente que busca la reelección y que pierde, desaparece. En este caso, Trump no solamente no desapareció, sino de inmediato se mantuvo en primeras planas, haciendo todo tipo de cosas, y muy rápido anunció su intención de buscar la candidatura republicana. Y es el claro puntero. No es raro en el sentido de que ese líder de facto del partido republicano nunca perdió el control del partido republicano, que capturó en 2016, transformó a lo largo de cuatro años en la presidencia. Y el partido es suyo. En ese sentido, el partido está nominando, o probablemente vayan a nominar, a su candidato. Hay un porcentaje que no lo quiere, sin lugar a dudas, no es el consenso total y absoluto, pero sí la clara mayoría de la militancia republicana, que es quien suele participar en estos procesos, lo apoya y está de su lado. Oye, Javier, pero en este caso, con todo lo que ha pasado, independientemente de que ya no sea el presidente en funciones, que sea expresidente, que haya pasado este periodo que no gano, todo lo que ha pasado, estos juicios, estos escándalos, y sabemos que hay personajes importantísimos de la política de Estados Unidos que han dicho no, es imposible votar por alguien así, ¿no? Pero aún así sigue teniendo un apoyo impresionante que cuando empezaban estos primeros juicios decíamos, no, pues ya con eso ya no va a seguir, ¿no? Y siguió, y siguió, y hasta ahorita pues es el próximo candidato. Claro, es en efecto una elección rarísima, inédita. Sí, porque, por ejemplo, sí son preguntas obvias, pero en algún sentido no lo son. Sí, no, no, no. Es, o sea, en un sentido abstracto, como decía hace rato, hay una cierta lógica. Por otro lado, es algo rarísimo, inédito, una locura, nadie entiende, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son ambas cosas a la vez, ¿no? En el caso de Trump y en el caso de Biden, los dos, por distintas razones, creo que es un gran retrato de lo emproblemado que está el sistema político americano y lo polarizada que está la sociedad en Estados Unidos. Entonces, en el caso de Trump, ¿qué explica? Que haga lo que haga, diga lo que diga, lo acusen de lo que lo acusen, su base lo sigue apoyando. Pues es esa polarización. Simple y sencillamente no creen lo que dicen las cortes, lo que dice la prensa, lo que diga, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en todo caso creen a su prensa, la prensa que ellos leen, ellos escuchan. Entonces, parte de la explicación tiene que ver con la polarización. Este, parte de la explicación tiene que ver con la enorme amenaza que tiene Trump. Es decir, Trump, desde 2020, que pierde la presidencia, mantiene un palo con que amenazar a cualquier otro posible candidato, que es, si te lanzas en mi contra, mi militancia se va contra ti. Y nadie puede ganar sin la militancia trumpista. En ese sentido, por un lado nadie se atreve a retarlo y por el otro lado saben que él es capaz de movilizar. O sea, tiene una serie de atributos, entre comillas, positivos desde el punto de vista electoral. Es alguien capaz de movilizar a su base y a gente que en general no vota, sacarlos a votar. Una agresividad que resulta muy atractiva a cierta parte del electorado. Gracias. 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 Gracias.